Joder, tío, ¿y ahora qué video subo yo ahora? No se me corre ninguno. Hola, ¿puedo dar un consejo? Si, tus habilidades las puedes mostrar como hacías en el instituto ahí, con tus compañeros ahí de cargajadas. ¿Muestran mis habilidades? Si, pues muéstrales tus habilidades ahí, los tienes al avance, pues hacerles reír. Buena idea. Si te va a dar bien, muéstrales tus habilidades. Muchas gracias. Gracias.